Este martes 1 de febrero se realizará una movilización en la que distintos actores políticos, sociales, gremiales y mucha gente que por ahí no va nucleada, exigirán la renuncia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para hablar de ello, convocamos al juez de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Ramos Padilla, que es una de las personas que convoca o que primero comenzó a convocar a esta movilización y bueno, le agradecemos el tiempo que nos da. Bueno, un gusto estar con ustedes para hablar de este tema y convocar fundamentalmente al ciudadano común. El Poder Judicial muchas veces está, digamos, fuera del radar de la población, que está por ahí más atenta a las cuestiones del Ejecutivo, del Legislativo, pero el Judicial quizá porque uno no lo vota, porque le es algo ajeno, no suele estar en el radar y es un poder además visto siempre como más corporativo, con lo cual llama la atención que sea un juez precisamente quien convoque a esta movilización. Hace 40 años que vengo diciendo que la justicia no funciona, tal vez recibí un golpe muy fuerte, en el 87 yo fui el primer juez que declaró inconstitucional a la ley de audiencia de vida, solo me siguieron tres, esperé un año cuando la Corte resolvió que era constitucional, presenté mi renuncia porque no podía juzgar a un pibe por fumarse un porro mientras los genocidas estaban al libertad. Entonces me pareció que yo era indigno y me fui del Poder Judicial, me fui a la Constitución. Yo creo que en el Poder Judicial es muy difícil que alguien pueda sostener que funciona bien, es muy difícil que alguien pueda sostener que se respeta la igualdad ante la ley. Por ahora no salió nadie a contradecirme. Lo que sí ocurrió en estos días, esto empezó con... Es interesante ver cómo empezó, ¿no? Porque me llamaron 18 personas que en realidad representaba por una, una mujer que se llama María, me dijo nosotros somos un grupito de todas las provincias, preocupados por los temas del país y queremos hacer una marcha el primero de febrero. Pero le dije, mirá, ojalá puedan convocar, la justicia nos convoca mucho porque a nadie le conviene, los grandes estudios tienen sus temas encaminados, siempre hay intereses muy grandes. Y además le dije, el primero de febrero, todavía no están llegando de vacaciones, pero bueno, le dije, sí, insisten, yo les hago un retuit, les pongo un poco lo que piensan, y ahí quedó, eso fue el 15, el 16 de... A la noche los partidos eran el 15, el 16 de... De diciembre, que aparecieron esos, esos tuits. Y después, para sorpresa, esto fue creciendo, de golpe empezaron a llamar el interior del país, y de golpe organizaciones sindicales, movimientos sociales, pero fundamentalmente la gente común. Yo siempre cuento ahora que, por ejemplo, me llamó un señor del Chasco, me decía, yo quiero ir a estar con usted, doctor, y tengo una chatita, y podría llevar algunos si usted necesita. Bueno, mi teléfono se llenó de mensajes, esos mensajes que son directos, yo no soy un gran tecnológico, ¿no? Se llenó con esas cosas de la gente común. Me empezaron a llamar de todo el país. Y la cosa fue tomando cada vez un cariz más fuerte, y bueno, me parece que va a terminar en una marcha muy exitosa. Hay algunos que no quieren que esto funcione, porque no les gusta mover el tema del Poder Judicial, pero Ciudadanos Comunos lo que quiere es que su sucesión no tarde seis años, que su juicio laboral no dure ocho años, que los jueces se ocupen de recibir las denuncias por violencia de género, de que se trate bien a la mujer, de que una adopción no tarde cuatro o cinco años. Todo es lo que le importa a la gente. No sabe qué es lo que hizo Villegas, o qué es lo que dice el periodista tal. Tienen idea de que el Poder Judicial cada vez avanza más. Y obviamente, los últimos años, y sobre todo esta pretensión de legislar, de consolidar ese poder mafioso, quedándose con el Consejo de la Magistratura, porque, ojo, hoy el Poder Ejecutivo manda un proyecto, pero con esa trampa que hizo el Poder Judicial de esta Corte, que yo creo que son delincuentes togados, y de poner en vigencia una ley derogada, y con esa ley seguramente van a tener mayoría. Entonces van a poder nombrar los jueces que ellos quieren, y echar a los que les parezca, que hay que echar. A mí ya me hicieron varias denuncias, en el Consejo de la Magistratura, y en Comodoro P. Y bueno, me tocó. Esto, además de aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque está la sede del poder de la Corte Suprema, ¿va a tener réplicas en el interior, en las provincias, en los distintos poderes judiciales, o se limita solamente a la Corte Suprema de la Nación? No, no, va a haber, se van a llevar una sorpresa, con el tema de la nacionalización de la marcha. Ya una provincia, no me quiero equivocar, porque sería un error enorme, ya una Corte que sacó una acordada, prohibiendo manifestarse, todos los empleados del Poder Judicial, prohibiéndoles manifestarse en contra de los jueces. No me quiero, casi seguro, pero no quiero nombrar la provincia para lo equivocar. Porque cualquier cosa que digo, el clarín me fusila, ¿no? Entonces tengo que ser muy cuidadoso, porque ya me he metido, voy a tener que caminar por el Consejo de la Magistratura, mucho, y por Comodoro P. voy a tener que ver algunas caras que no me gustan. Usted hacía recién referencia a lo que fue, bueno, la lucha contra las políticas de impunidad, contra las leyes de impunidad, los indultos, que bueno, eso durante más de una década, los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, luego apareció también hijos, sostuvieron en la calle la necesidad de la reapertura de los juicios, y de sostener el nunca más. Finalmente, las condiciones de época, la llegada de un gobierno con voluntad en ese sentido, desde la institución, permitieron que se reabrieran los juicios. ¿Qué pasa con la justicia? Digo, uno se puede movilizar, como va a suceder martes, pero ¿qué pasa cuando eso de la institución se ha querido modificar la justicia, se han querido hacer cosas? ¿Después la propia justicia es la que tiene como una suerte de poder de veto, o de antídoto contra las modificaciones, ya que puede declarar inconstitucional las leyes? ¿Puedo decir algo fuerte? Por favor. Bueno, cuando vos mencionás a la embajada de Estados Unidos, o al diario Clarín, empiezan a bajar en todos los programas, y te empiezan a callar la boca, y te empiezan a insultar, y te empiezan a decir que eso es un provocador, y te empiezan a inventar cosas y cosas. Yo te lo voy a decir. Yo tuve tres que me siguieron cuando la Constitución analicé, la ley de obediencia de vida en el año 67. Esperé un año, a ver qué decía la Corte, la Corte dijo que era constitucional, y yo renuncié, porque no podía tolerar que estuvieran los genocidas caminando libremente por la calle, y yo juzgando a un pibe que se fumo porro. No todos los jueces son iguales, no me estoy poniendo como ejemplo, pero fue muy duro sobre que solo me siguieron tres grandes hombres, que me copiaron el fallo, el fallo tenía sus trampitas, porque vencía en cinco días, pero se quedaron un miércoles, así que trabajaron el fin de semana, esos tres, pero nosotros se quedaron callados. Después, cuando vino Néstor Kirchner, y yo no era kirchnerita, siempre estuve cerca de los gobiernos populares, en el 83 era amigo de Alfonso y hasta la ley de la vida, el gran amigo de mi vida fue Alfredo Bravo, siempre estuve cerca de los gobiernos populares porque cayó en la justicia para la gente. Y los jueces que me siguieron, y cuando, después de que se murió Alfredo, un día había un señor que mandaba a bajar los cuadros, y salió y dijo, yo no les tengo miedo, y me pegó muy fuerte, ¿no? Y ahí volvieron a hacerse, volvieron a hacerse los juicios. Pero ya con un poder político mucho más consolidado, en la época de Alfonso, no sabíamos cuánto iba a durar el poder. Y a mí me tocó volver a algunos chicos desaparecidos, que en aquella época tenían 10 años, no sabíamos cuánto íbamos a durar, todavía no había ninguna seguridad de que no hubiera un golpe de Estado. y después, con este hombre, Néstor, ya consolidado el poder, pero empezó con un 22%, pero con un coraje enorme, y agarró un micrófono, y cambió, es una corte maravillosa, y ahí se pudieron hacer los juicios. Y muchos que se habían callado, no querían hacer juicios de esa manera. Entonces, a veces, me tratan mal como que yo los critico, algunos, hay algunos muy buenos jueces, pero algunos te los encontrás en el ascensor, y te dicen, yo no quiero tener problemas. ¿Sabes cómo se hace para no tener problemas? Fallando siempre para el poderoso. Entonces, ahí no tenés problemas. Y a mí eso no me gusta. Yo creo que hay una cosa muy importante, y que pocos son capaces de discutir. Los intereses que hay hoy mismo, uno se da cuenta que algunos no quieren pedir la renuncia, quieren una reforma, quieren que se queden estos. No, no podemos iniciar la transformación en el Poder Judicial aceptando que hay delincuentes entre los jueces. No podemos renunciar a la ética y a la moral para construir un Poder Judicial que creció, nació para cuidar a la redactiva vacuna y a los acreedores del empréstito que tomó Rivas Dabia, los cuales Broders, que en el año 30 justificó el golpe de un minuto contra el Ibolle, que en el 76 justificó el golpe y el nuevo endeudamiento. Y esta Corte que no, que tenía las denuncias contra aquellos que nos emburraron, no para pagar ellos, sino para equipar al pueblo, y no hicieron nada, y solo cuidan sus intereses. En dos meses se arreglaron el problema de trabajo puetito de Grubia y Bertucci con un parzal, y se dedican a esas cosas, ahora con el Consejo de la Magistratura, para acumular poder, uno representa al Clarín y nadie se hace, 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 en los juicios. El ciudadano común, vos prendés su televisor, y te dice, yo quiero justicia, porque piden siempre justicia. Está también la cuestión de la inseguridad, que por ahí siempre se plantea este tema de que entran por una puerta y salen por la otra, achacando culpas a las leyes, al Poder Legislativo, o al propio Poder Ejecutivo, cuando en realidad es el Poder Judicial el que dispone las liberaciones o no. Ahí pegaste una pregunta a través de la verdad. Cuando un comisario o los que se ocupan de la seguridad que se pasan hablando que si la Tyson, que si la Tyson, que no la Tyson, si hay que poner más policía, que si la maladura, que si la mal obraza, pero vos ves que si un comisario se da cuenta de que se fabrican sumarios para resolver los problemas de la política laboral, entonces fabrican sumarios para meter presos a un dirigente de plan, a un dirigente político, etcétera, etcétera. ¿Vos te crees que lo que pasó con este chico Lucas en Buenos Aires, Lucas, el que... Sí, 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 el de Barracas. Si no se hubiera escapado uno, no hubieran muerto cuatro. El tema de la seguridad es un tema que nadie... Es que es otro tema que siempre se habla de esa pavada, de manos duras, manos chicas, que si son garantistas, que no son garantistas. Vos en tu casa tenés un vecino que te pone la música todo lo que dan. Llamás a la policía y viene un migrante toca el timbre y le dice y baja la música y le dice ¿Cómo baja la música? Si vivís en una villa miseria, bueno, ahora para disimular te dicen barrio vulnerable, ¿no? Porque no quieren hablar de otra manera. Y a mí me parece que hay que hablar claro, ¿no? Si vos vivís en una villa miseria y el vecino te pone la música todo lo que dan, y vos tenés que o una señora que iría a hacer una denuncia que el marido la golpea, a la señora le le peña el revólver para que no moleste. Y al pobre tipo que quiere que le baje la música tiene que agarrar un revólver, golpea la puerta o un cuchillo, golpea la puerta y decirle al vecino acá, bajá la música porque te mete un tiro o te apuñaron. Ahora, los pibes que están ahí con mucha gente que le quieren meter droga y qué sé yo, los pibes que están ahí, ¿qué aprenden? ¿Cómo aprenden a comunicarse si ven a sus mayores que la única forma de comunicarse es la violencia? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de los temas en el día siguiente? Los jueces, eso no los jueces, los jueces los largan, todas esas muletillas que sirven para no entrar en los temas que hay que entrar. Bueno, antes de la última queríamos ver por ahí de repetir la convocatoria para este martes, ¿no? A las 18 horas, no sé si va a ser una porque hay algunos que quieran hacer dos, nosotros vamos a estar con esta posición de que queremos que se vayan los delincuentes, no se puede iniciar un juego judicial para todos con delincuentes en la Corte. Habrá algunos que tendrán sus intereses, sus expedientes, sus cosas, por eso parecía interesante que fueran jueces, vos me lo preguntaste al principio, en actividad y aceptaron a los que pidieron eso. En su momento hablábamos también de cuando llega Néstor Kirchner al gobierno y el impulso a los juicios, antes de eso incluso viene el juicio político y la destitución de lo que era la Corte Suprema menemista que había estado muy en la picota en los estallidos del 2001 y 2002. En ese momento estaba muy denigrada la imagen de la justicia. ¿Cómo ve hoy? Porque hoy pareciera, no sé si eso está tan presente y desde, bueno, tanto desde la opinión pública como desde el Congreso donde tampoco para impulsar hoy juicios políticos o esas cuestiones, hoy no están los números, no están los números para sacar el presupuesto siquiera, ¿qué posibilidades hay de poder avanzar con esto? Son dos muy buenas preguntas. El Kirchner armó la mejor Corte Justicia de la que yo tengo memoria, ¿no? Con juezas como con Zafarón y con una corte de lujo. y por eso pero pensada para todos, Carmencita Archibaldi, Zamparoni, que ni los conocían y una corte pensada para todos. Por eso la convocatoria es una convocatoria para todos que va desde la izquierda hasta incluso la derecha si el tipo de derecha es un tipo que quiere a su país, que quiere mejores instituciones y que acepta que un juez judicial tiene que ser igual para todos. Pueden venir los radicales que tienen memoria, la izquierda, tienen que hacer creer que esta es una marcha K, porque parece que con eso te bajan el precio. Claro, hay algunos que los transitamos por la embajada, ni jugamos al tenis, señores, entonces nos acusan de K. No, no es una marcha K, es una marcha que la gente quiere para tener un poder judicial con igualdad y servicio para la gente y no para los privilegios. Por eso es una marcha para todos, no es una marcha que haga el oficialismo. Bien, así que bueno, muchas gracias por el tiempo que nos ha dado aquí a Canal Abierto. Gracias a usted por animarse a escuchar estas cosas, porque me hace gracia porque estos días me bajaron de todos lados. Cada uno tiene los intereses que tiene y algunos están en los expedientes. en los expedientes. Gracias.